Música Regalame una noche bella flor Quiero sentir tu cuerpo, tu calor O encantos tus facciones de mujer Quiero besar tus labios de rubín Esos ojitos negros parece que me dicen Esa boquita hermosa yo la voy a besar Esos ojitos negros parece que me dicen Esa boquita hermosa yo la voy a besar Música Fue la primera noche que te vi Cuando me enamore con frenesí Fue la primera noche que te vi Cuando me enamore con frenesí Besos apasionados yo te di La magia de tu amor me cautivó Esos ojitos negros parece que me dicen Esa boquita hermosa yo la voy a besar Esos ojitos negros parece que me dicen Esa boquita hermosa yo la voy a besar Fue la primera noche que te vi Cuando me enamore con frenesí Sé que me dicen esa boquita hermosa yo la voy a besar Música 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 Música